Bitcoin frenó el día de ayer rotundamente en la zona de interés del bullrun anterior, en la zona de los 39.000 dólares, 38.500 dólares. Y con ello se abre el potencial de un retroceso de toda la caída a una parte media alta en la zona de los 42.000, 43.000 dólares. Porque en este caso no solamente es a nivel de análisis técnico lo que está pasando, sino que también en este caso tenemos indicadores. Que nos estarían mostrando como los holders de corto plazo o los holders pequeñitos con menos de un Bitcoin, en este caso la gente, digámoslo así, más fácil de manipular en el mercado, en estos momentos estarían tomando grandes profits o haciendo grandes ventas de los Bitcoins que aún tenían. Podemos equiparar el movimiento que hemos tenido en los anteriores días con esta caída de todas las carteras de menos de un Bitcoin a la que teníamos cuando culminábamos en los 32.000 dólares y empezaba la gran caída de los 32.000 dólares hasta los 25.000 directos. O por ejemplo, cuando también pasaba exactamente lo mismo en el bullrun del 2021, cuando caíamos a esa zona por debajo de los 40.000 dólares. No os preocupéis que vamos a ver todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Hoy os traigo simplemente unos diferentes gráficos y luego vamos a hacer, como no, nuestro análisis técnico habitual. En este caso, vamos a empezar rápidamente con una pequeña actualización de lo que veíamos el día de ayer. Ayer hablábamos de que, bueno, casi todas las ventas que se estaban provocando por el lado de Grayscale eran en parte debidas a que FTX estaba vendiendo los activos que tenía en Grayscale. Algo más de 1.000 millones de dólares y que ya deberían de haber parado de venderlos. Y la cosa está en que con ellos se hacía una pequeña conclusión de que Grayscale debería de parar de enviar tantos Bitcoins a Coinbase Pro. El problema está en que el día de ayer, justo a la apertura del mercado americano, que siempre lo hacen a las 3.30, 4.30 horario español, volvieran a mandar más Bitcoins a Coinbase Pro. En este caso, estaremos hablando de nada más y nada menos que 15.000 Bitcoins. Un total de 600 millones y con esto ya habrían excedido todo lo que quedaría de FTX. Por lo cual, habría que empezar a entender que en este caso Grayscale también estaría disminuyendo la exposición que tienen a este activo. Pero para que nos hagamos una idea de lo que está ocurriendo. Señores, llevan solamente haciendo esto 10 días, ¿vale? Y tienen nada más y nada menos que 79.200 Bitcoins vendidos Grayscale. Bitcoin ha caído, pero por el otro lado los ETFs también han comprado grandes cantidades de Bitcoin. Casi 80.000 Bitcoins vendidos, 3,27 billones de dólares a mercado. A lo que sería venderlos en spot es bastante dinero y el precio de Bitcoin solamente ha caído un 20%. Recordad una cosa, Grayscale tiene muchos Bitcoins, pero en estos momentos ya habrían vendido nada más y nada menos que el 15% de todos sus activos. El 15%. A este ritmo podrían acabar de vender sus Bitcoins de aquí a 3 meses. Si quisiesen venderlos todos, que tampoco creo que llegue a ser el caso. Obviamente, a corto plazo, esto es bastante malo. Están creando un flujo de presión de ventas bajistas que está tirando el precio poco a poco. Aunque los ETFs de Bitcoin acaben comprando y subiendo el precio o aguantándolo como pueden, no pueden hacer frente a tantas ventas. La cosa está en que están aguantando. Con estas personas vendiendo tanto dinero. Imaginad lo que pasará cuando de aquí a unos meses en abril nos plantemos con ese halving de Bitcoin y ya esta presión de ventas que tenemos por parte de Grayscale se haya desvanecido. Obviamente, en el momento de hoy es una muy mala noticia, pero para pensando en futuro, desde luego tiene muy buena pinta lo que puede llegar a pasar en este 2024. En estos momentos hay que pensar un poquito más a nivel de largo plazo, a nivel de inversiones y sobre todo ir viendo niveles donde se puede llegar a comprar para el futuro. Con ello, el día de hoy me gustaría hablar también ahora a nivel de análisis técnico en el corto plazo de Bitcoin con lo que está pasando porque estaría yo esperando al menos un pequeño rebote en el corto plazo, como estamos hablando. No de irnos a 50.000 dólares ni nada por el estilo ni que ya hemos tocado suelo, pero sí que es verdad que se nos están poniendo los indicadores de una manera explicándolas que, oye, se nos está yendo un poquito el foot. En estos momentos, ¿qué es lo que tenemos por parte del indicador que os he enseñado antes? Las carteras de muy pocos Bitcoins, los que no son grandes ballenas, los que no acumulan grandes cantidades, estarían vendiendo. Las carteras de menos de un Bitcoin habrían estado vendiendo durante toda la subida y ya cuando habrían encontrado esta venta de la noticia, la aprobación de los ETFs de Bitcoin ya habrían terminado de vender todo llegando a niveles que, bueno, no se veían de ventas de minoristas, podemos decirlo así, desde que caíamos hasta los 25.000, 26.000 dólares después de llegar desde los 32.000 o desde que, en el bullrun, acabábamos tocando la zona de los 35.000 dólares con esa caída de prácticamente un 50% que se veía en un par de días. Ya sabes cómo funciona todo esto. Los que se quieren hacer con el control de todo el dinero son las grandes ballenas y la gente que opera a largo plazo. Los cortoplacistas. Los cortoplacistas y los retails con tan poquitos Bitcoins de normal suelen ser indicativos, obviamente, de ser más susceptibles a nivel psicológico de lo que está pasando en el mercado y, con ello, un buen contraindicador para ir tomando medidas de cómo hacer nuestras inversiones. Por el otro lado, vayamos a este gráfico en el que nos muestra cómo están vendiendo. Para que nos hagamos una idea, aquí lo que estamos viendo son ventas o compras a spot, a mercado, ¿vale? Ese dato es importante, a mercado. No están poniendo barreras ni nada por el estilo. Y podemos estar viendo que, desde que alcanzamos el furor de la noticia del ETF de Bitcoin, aquí lo tenemos, en esta zona de aquí, prácticamente durante toda la semana nos hemos estado moviendo en, oye, mirad esta cantidad de ventas en comparación a la de compras. Estamos hablando de que el momento más alcista que hemos tenido en las últimas dos semanas, podemos decirlo así, porque justo hoy, hace dos semanas de la aprobación de los ETFs, han sido unos pequeños piquitos para hacer algunos pequeños rebotes. El resto de tiempo, señores, como podemos estar viendo por a continuación, multiplicaría por tres o por cuatro la potencia que estaríamos teniendo de compras. Y no solamente eso, sino que se extiende a lo largo del tiempo. En este último movimiento que hemos tenido a partir de como teníamos las noticias, lo único que hemos estado observando es una distribución de Bitcoins. Era necesario un retroceso. El compra rumor, vende la noticia, se ha dado a la exactitud. Y ya estamos viendo cómo las grandes ballenas ya estarían distribuyendo, podemos decir, terminando de distribuir, aunque a lo mejor podría llegar a faltar algo, todos los Bitcoins que tenían planteados y que han estado comprando en toda la subida que hemos tenido. Recordar una pequeña cosa, y es que si han empezado a tomar beneficios y compraron por la zona de los 25.000 dólares, obviamente no les interesa que baje el precio de Bitcoin a sus niveles de entrada, porque entonces no estarían ganando absolutamente nada de toda la que han creado con el ETF de Bitcoin Spot. Pero pasando con otro indicador, también tenemos que ver por el otro lado a los mineros, porque en este caso también tenemos algo bastante importante. Y es que los mineros, justo ahora, con esta caída que hemos tenido de Bitcoin, el aumento de dificultad y el hash rate, han tenido un pequeño percance. Y es que estarían siendo poco pagados. En estos momentos vemos que los mineros estarían cobrando unos de los peores niveles que están viendo en todo el mercado. Estamos hablando que nos tenemos que remontar al verano de 2022, cuando caíamos con el colapso de Luna, para encontrarlos tan mal pagados. Estamos hablando que en el colapso de FTX, los mineros cobraban más dinero que lo que están cobrando ahora. En la caída de los 25.000 dólares, también cobraban más dinero de lo que están cobrando ahora. También, esto puedo darlo como una explicación, hay que entender que aunque estén muy poco pagados en estos momentos, esperemos, por el bien de la red de Bitcoin, que esto dure muy poco. Vemos como anteriores veces, cuando hemos tenido un poquito de pánico, nos puede durar un par de semanitas como máximo y luego ya vuelven a estar sobrepagados de nuevo, como han estado durante toda la subida y que en estos momentos, bueno, habría que tener en cuenta que los mineros, en estos momentos, estando por debajo de su pago, van a empezar, o al menos a intentar acumular Bitcoins, porque si ya les están pagando poco, pues los van acumulando hasta que hayan subido a un precio superior. Con ello, y antes de pasar a un gráfico de corto plazo, vamos a ir un poquito, un poquito solamente a largo plazo. En estos momentos vamos a ver el gráfico diario de Bitcoin, en el cual nos estamos mostrando las dos zonas más importantes. Señores, recordamos las dos zonas de interés que hemos tenido en Bitcoin. Las dos están funcionando muy bien como pivotes en estos momentos, tanto como resistencias, tanto como soportes. Veremos cómo aguanta la zona de los 38.500 en las próximas semanas. Desde luego, el ven del rumor, desde luego el ven de la noticia, habría sido perfectamente captado en esta zona de interés. Ahora, ¿cuál es la zona que para mí sería muy importante, señores? Os presento un indicador que mucha gente no habrá visto por el canal, sobre todo si es nuevo, lo trajimos hace ya bastantes meses, pero que me ha parecido importante, sobre todo, traerlo cuando estamos hablando de tendencias. En estos momentos nos encontramos una tendencia alcista, no hay nadie que lo pueda llegar a negar, y no paramos de subir desde prácticamente la zona de los 16.000 dólares. Y como veis, las líneas empiezan a salir desde esta zona de los 16.000 dólares, como veis, y decís, vale, ¿y qué son estas líneas que nos estás enseñando, Gonzalo? En este caso, lo que estamos trayendo es un BWAP. Simplemente nos mide, como si fuese una EMA, el promedio de volumen que está viendo el precio. Recordad, señores, en este canal intentamos operar por volumen. Las zonas de interés que estáis viendo, que han servido como pivotes a la perfección, las vemos por aquí, son zonas de volumen importante del bullrun anterior. ¿Qué es lo que estamos analizando aquí? Estamos analizando el volumen promedio de toda la subida. Cómo se ha ido operando el volumen que se ha visto durante toda la tendencia cista. Y al estar hablando de volumen, también son zonas importantes. Y en estos momentos tenemos que tener en cuenta a dos bandas muy importantes. Número uno, el BWAP principal, que sería la línea blanquita que tenemos, y luego la primera desviación. En estos momentos, señores, para mi análisis, yo como lo vería, tendría el BWAP de la primera desviación como una línea para marcarnos hacia dónde ya van viendo buenos retrocesos. Quiere decir, si nosotros estamos esperando un retroceso para Bitcoin, tendríamos que esperar que al menos llegase a esta zona de la primera desviación. Tenemos que entender que el promedio de todo el volumen que se ha movido en toda esta pedazo de tendencia cista, en estos momentos se encuentra en los 30.700. Estamos hablando que prácticamente tendríamos que seguir lateralizando en esta parte alta hasta que el BWAP poco a poco vaya acabando subiendo y dándonos unas mejores entradas. Si podemos ver cómo se ha estado comportando durante la anterior tendencia, al ser una tendencia cista, cada vez que el precio quedaba más o menos en la zona del propio BWAP era para subir. Eran zonas de rebote hacia el alz. Por ahora, esto se nos queda bastante bajo y lo que hay que tener en cuenta es qué acabará pasando cuando toquemos esta zona, que en estos momentos se encuentra a los 37.200, un poquito más abajo donde nos encontramos, y que si seguimos lateralizando estos días por la zona de los 39.000 dólares, 40.000 dólares, acabará subiéndolo. Vamos a dejar ese indicador para los próximos días, tenedlo en cuenta, no os preocupéis, y ahora vamos a pasar rápidamente con el corto plazo, porque el día de ayer veíamos que justo también rebotábamos, aparte de la zona de interés, en el gap que teníamos. En estos momentos, como se puede llegar a observar, mirad aquí las líneas, no habría conseguido reingresar en el rango, no habríamos tenido una subida de nuevo al rango para intentar formar un rebote. Pero como hemos visto, en muchas zonas de interés, mucho volumen por la parte baja, y en estos momentos podemos esperar unos momentos de alivio en el corto plazo. Y ahora vamos a ir rápidamente con Coin Analyze, hace bastante tiempo que no lo traigo, pero vamos a ir con algo bastante importante, que también sería una buena señal de lo que está pasando, una buena señal de que podemos tener un rebote en corto plazo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque, señores, observad, cuando hemos atacado al suelo, cuando hemos tenido ese movimiento hacia la zona de los 38.500, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esta línea blanca que tenemos por aquí? Señores, esta línea blanca son las compras a spot a mercado. Quiere decir qué es lo que está pasando en el spot en estos momentos. Y qué veis aquí, señores, número uno, en este movimiento que tenemos por aquí, una pedazo de divergencia. Mientras que por el precio de Bitcoin teníamos una pata para abajo, y luego otra más que nos llevaba a la zona de mínimos de esta última semana, en la zona de los 38.500, vemos que desde el apartado de spot prácticamente estaban parejos. En esta última bajada que tenemos aquí, nadie habría vendido. ¿Y qué es lo que habíamos tenido? Una divergencia alcista. Y en este caso no solamente se suplementaría con que tenemos esa pequeña divergencia, porque desde el spot, importante, desde el spot, no están vendiendo, sino que aparte, mirad esto, mirad este pedazo de cañonazo. En las últimas 24 horas lo que estamos viendo es que desde el apartado de spot están comprando Bitcoin. Esa es la única noticia que tenemos que tener en cuenta, lo cual ha provocado esta pequeña subida que tenemos ahora y que se podría prolongar en el tiempo. Ya sabéis, las compras spot son las que de verdad importan y nos podrían marcar un pequeño rebote en corto plazo con todo el miedo que está habiendo en el mercado ahora. Y más si aparte tenemos estas divergencias que estamos viendo por el precio. Y es que a todo eso hay que sumarle aún más datos. No solamente habíamos acabado con que, bueno, ya hemos llegado a zonas de rebotes en análisis técnico, tenemos compras a spot por el otro lado a nivel de corto plazo, sino que en estos momentos podemos observar como si nos vamos a las liquidaciones de corto plazo. Estamos hablando de un gráfico de 7 días. Vemos que se nos habrían formado diferentes liquidaciones y sobre todo muy importantes en la zona de los 42.100 dólares. Dejándonos así un pequeño rebote hasta lo que sería la parte media de la tabla. Lo que sería llegar a esta área de valor que tenemos por aquí. Si en algún momento me preguntáis, oye, ¿hasta dónde podría llegar a haber un rebote? Yo tengo una cosa clara. Llegar hasta máximos me parecería imposible. Sinceramente, como nos encontramos en estas cosas, me parecería, a ver, no imposible, pero raro de ver, ¿vale? ¿Cuáles serían las dos zonas que yo tendría muy en cuenta si quisiese tomar beneficios de un posible largo? En estos momentos, ahora lo enseño yo, tengo un pequeño largo abierto, pero muy pequeñito para estos movimientos. Pues señores, lo que tendría en cuenta es el primer área de valor que tenemos aquí importante y la segunda zona de valor que tenemos aquí importante. Al igual que en el gráfico diario con el anterior Bullram son zonas de interés las áreas de valor, también lo son en más corto plazo. Siguen siendo zonas de interés. En este canal nos guiamos por el volumen y como podemos ver, yo empezaría a pensar en tener diferentes profits en estas dos zonas que vemos por pantalla. Tanto en la zona de los 42.600 dólares y los 43.700 dólares, que ese nos quedaría algo más alcista. Como hemos dicho, todo esto solo pinta a un rebote en el corto plazo. Pero eso no quita que, como veis por pantalla, ayer abrí un muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito largo. Estamos hablando de que prácticamente no hay nada. Ha subido el precio. Aproximadamente 500 dólares desde donde yo abrí la entrada y tengo 30 dólares de beneficio. ¿Por qué? Porque son, digámoslo así, trades de menos probabilidades. Cuando teníamos el ven de la noticia, obviamente la probabilidad de que caiese era más alta. En esto simplemente estamos barajando pequeños rebotes a zonas de valor que se nos habrían quedado atrás cuando estamos en puro food. Pero eso no quita que no podamos aprovechar los diferentes movimientos. Y recordar que si queréis operar conmigo y queréis ver mis trades y queréis ver absolutamente todo y usar el exchange que yo estoy utilizando, tenéis un link para utilizar BitMart, que es justo la plataforma que estáis viendo aquí por pantalla donde estoy haciendo el largo. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!